Se anuncia segunda temporada de Arkane Llevamos ya tiempo pidiendo una segunda temporada para Arkane Y lo único que nos había llegado era la información sobre que hasta el momento iban 3 capítulos completados de esta nueva temporada Y que además su soundtrack iba a ser majestuoso Pero gracias a una conferencia de Tencent se ha revelado que dicha temporada está planeada para que salga en invierno de 2024 Es decir que entre octubre y diciembre de ese año Riot estaría estrenando la esperada continuación de esta grandiosa serie Cuéntame, ¿estás esperando con ansias esta segunda temporada?